Él le llamó la atención de los jurados por su look. Un gran momento para describir el modelo. Sí. Para dar esta prueba, eligió un vestuario impactante. Es una onda bien pop. Ella es cantante y busca ser original con su imagen. Cuando me vean los jurados, pienso que voy a causar una buena impresión. Una cosa de... ¡Guau! Está bien, muchas gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Paula también pensó... Hola. 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 Me llamo Federica, tengo 22 años y soy uruguaya. Se me acaba el argumento. Anatomía. Está bien, está bien, muchas gracias. Invocar para la próxima etapa a la participante número uno y número tres. Muchas gracias. Kelly no puede creer que no fue elegida. Su mamá, tampoco. Si ganó la hija de mi amiga que no estudia canto, ella que hace 15 años que canta, no ganó, ha cantado en los mejores lugares.